Este es el inicio del aniversario número 87 del ejido Graciano Sánchez del municipio de Güemes, Tamaulipas. Es una cabalgata encabezada por el alcalde Julio César López Uballe. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Si hay algo que debo reconocer de las giras del presente municipal de Güemes, Tamaulipas, es que siempre trae alguna obra, alguna acción para toda la gente de estas comunidades. Gracias por la invitación, presidente. Seguimos trabajando todos los días. Hoy, como lo dices, acabamos de entrar a un juego infantil para los niños de aquí de Graciano Sánchez. Es algo que hemos tratado de hacer en cada una de las festividades en donde estamos presentes. Pues dar una muestra también de lo que estamos haciendo. Nos interesa mucho que la gente del municipio sepa lo que hace su alcaldía, sepa lo que hace la administración municipal. Excelente, año con año somos invitados por el presidente Julio César y por el regidor Giancarlo Recalde. Y pues somos gente de a caballo, no podemos faltar. ¿Qué les pareció la cabalgata? Todo bien, bien, todo bien. ¿Empezaron desde allá donde inició la cabalgata? Sí, desde allá. ¿De dónde son ustedes? Ustedes, de San Francisco. Y a los campesinos, pues les viene como caído del cielo porque pocas empresas le han dado valor a lo que él produce. Y aquí produce amistad, confianza, solidaridad, fraternidad. ¡Vamos a hacer el dinero! ¡Vamos a hacer el dinero!